Es justicia y que no nos vamos a pelear uniforme con uniforme, que no nos vamos a pelear gente con gente, ni pueblo con pueblo. Esta ciudadanía también, estas personas también merecen lo justo, merecen algo digno. Y no estamos siendo, no reprimimos a nadie, a lo contrario, esta vez nos vinieron a reprimir. No tenemos armas, no usamos la violencia, ellos usaron la violencia contra nosotros. Aquí el traidor principal es el gobierno, que ha venido a pervertir la seguridad.